Una de las declaraciones más tajantes que las Escrituras enuncian, las dice Pablo en Segunda Timoteo 2.5 cuando dice porque hay un solo Dios y también en Primera Timoteo 2.5 hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres Cristo Jesús hombre quien se dio a sí mismo en rescate por todos testimonio dado a su debido tiempo hay un solo Dios y en su intento de escapar a la responsabilidad por sus hechos por sus palabras, por sus actitudes el hombre siempre ha procurado fabricarse mentalmente a un Dios a su medida y por eso no tienen problema en afirmar que cada quien puede seguir y servir a su propio Dios según su antojo o les oímos decir mi Dios no me condenará ni me juzgará como si tuvieran un Dios personal uno para que es de ellos y no necesariamente de otros es como una especie de religión buffet donde cada quien toma al Dios que le conviene o le complace normalmente son dioses de los que las personas se pueden desentender o sea simplemente los tienen para que les complazcan, los cuiden pero no porque ellos vayan a respetar lo que ese Dios piense o haya dicho porque la gente los usa como les convenga y se adaptan a las personas no a las personas a ellos no han dado reglas ni mandamientos pero eso habla más del deseo de la gente que de la realidad ¿cómo son las cosas en realidad? bueno la realidad es que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Cristo Jesús hombre la realidad es que ese Dios ha hablado y habló a través de sus siervos los profetas y nos habla hoy a través de su palabra el texto que vamos a estudiar en Amós nos deja ver claramente esa realidad pero no solo el hecho de que Dios ha hablado también nos deja ver que es el único Dios vivo y verdadero el soberano del universo el Dios de la historia y el Señor de toda la creación y he querido recoger ambos aspectos de que el hecho de que ha hablado y su soberanía en el título de este mensaje el león rugiente y soberano y veremos en unos momentos el porqué de esa expresión pero les adelanto lo siguiente Dios ha rugido y es el soberano por encima de todos los soberanos veamos en primer lugar un versículo introductorio el versículo 1 del capítulo 1 dice palabras de Amós que fue uno de los pastores de Tecoa de lo que dio en visión acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá y en días de Jeroboam, hijo de Joás rey de Israel dos años antes del terremoto este versículo viene a ser introductorio no solo del texto que vamos a estar estudiando sino del libro completo y aquí se nos da una breve idea acerca de Amós y de los días en que le tocó ministrar no conocemos mucho de él como personaje un resumen de la información que tenemos acerca de Amós podría ser el siguiente él era de Tecoa que estaba a casi 20 kilómetros de Jerusalén era un terreno que no era bueno para cultivar pero que si era bueno para mantener ganado y de hecho su trabajo principal era el ser pastor también trabajó en los cultivos de psicómoros que eran una especie de higos de menor calidad y que se usaba en la alimentación para los más pobres él mismo se identifica como un bollero o uno que conduce bueyes al trillar un campo y de manera que ustedes pueden ver que pastor cultivaba psicómoros bollero él estaba en el pluriempleo y necesitaba para ese ingreso de diversas maneras pero notamos algo más aquí el señor nos tiene acostumbrados a ver en su palabra como él usa a don Nadies para llevar a cabo su obra y aquí una vez más nosotros tenemos este caso es el caso de un profeta desconocido no salió de la escuela de los profetas y tenía el privilegio de comunicar un mensaje de Dios a su pueblo Israel porque existe siempre el peligro de dar importancia a la voz de los grandes y de los famosos por el hecho de ser grandes y famosos Charles Spurgeon fue grande y famoso y valía la pena oírlo a él pero no siempre ese es el caso hay un peligro en menospreciar el mensaje de los ignorados y sin fama y en ese peligro cayeron los que escucharon a los apóstoles por ejemplo a ellos les dijeron de ellos son gente del vulgo son gente sin educación y menospreciaron su mensaje y sin embargo Dios estaba enviando un mensaje a través de ellos y aquí tenemos el caso de un desconocido el desconocido Amós y sus contemporáneos no escucharon sus advertencias fue menospreciado se menciona para guiarnos y orientarnos en cuanto al tiempo en que él ministró se mencionan a dos reyes por un lado se menciona a Usías que reinó en Judá del 791 al 740 a.C. un reinado largo y se menciona a Jeroboam que reinó en el reino del norte Israel del 793 al 753 y eso nos da ya una ubicación de en que época ministró Amós algunos favorecen ubicar el ministerio de Amós alrededor del 760 si lo llevamos a una época más tardía 770 hasta el 750 y pico antes de Cristo eran tiempos de prosperidad y estabilidad estos reinos tanto en el sur en el norte vieron cuánto duraron había cierta estabilidad había cierta prosperidad por eso se habla en el mismo libro de Amós que algunos tenían casas de invierno y casas de verano se habla de algunos que tenían camas de marfil en el capítulo 6 pero también eran días marcados por una religión externalista que le daba importancia a lo externo lo que se ve no necesariamente el corazón y su misión era específicamente profetizar al reino del norte y eso es importante aunque el mismo era de Judá sin embargo Dios le pidió dar su mensaje al reino del norte el pueblo de Israel se había dividido en dos por causa de sus pecados Dios les había condenado a ser un reino dividido y pues estaban estas dos partes y a él le tocó ministrar al reino del norte donde no hubo un rey bueno donde ellos se entregaron a la odotría desde el mismo inicio en el capítulo 7 tenemos una escena que nos da una idea del tipo de ministerio que le tocó a Amós los versículos 10 al 15 aparece esta escena escuchen dice entonces Amasías sacerdote de Betel envió palabra a Jeroboam rey de Israel diciendo Amós conspira contra ti en medio de la casa de Israel la tierra ya no puede soportar todas sus palabras era ignorado menospreciado pero su mensaje parece que estaba llegando y lo que quieren es callar al siervo del señor y sigue diciendo Amasías porque así dice Amós Jeroboam morirá a espada y ciertamente Israel saldrá en cautiverio de su tierra y Amasías dijo Amós vete vidente huye a la tierra de Judá come allí pan y allí profetiza pero en Betel no vuelvas a profetizar más porque es santuario del rey y residencia real entonces respondió Amós y dijo Amasías yo no soy profeta ni hijo de profeta sino que soy bollero y cultivador de psicómoros pero el señor me tomó cuando pastoreaba el rebaño y me dijo ve profetiza a mi pueblo Israel observen que Amasías era sacerdote de Betel uno de los lugares escogidos por Jeroboam para establecer uno de sus lugares idolátricos de adoración esa historia está en primero de Reyes 12 y la misión de Amós incluyó denunciar de forma muy directa la idolatría de la casa de Jeroboam una misión no muy agradable pero es importante tener esto pendiente porque al estudiar este capítulo uno que el pastor Miguel leyó donde vemos a Amós dirigirse a las naciones que circundaban a Israel podemos ser tentados a pensar que Amós está hablando a esas naciones mencionadas y que lo que escribe no tiene nada que ver con Israel pero no es así el Señor lo envió a profetizar específicamente contra el reino del norte entonces recuerda Amós no era uno de los de la escuela de los profetas pero Dios lo llamó a profetizar era bollero cultivador de sicómoros pero Dios lo usó porque Dios no usa solamente a los que van al seminario no nos usará a todos para la misma misión pero independientemente de si tenemos educación formal o no en las cosas del Señor todos podemos ser usados por Dios en los asuntos de su reino y eso es bueno saberlo eso es estimulante saberlo pero este es el versículo uno un versículo introductorio que nos ubica y nos orienta en nuestro texto habiendo visto entonces ese versículo introductorio pasemos ahora a ver una frase predominante aparece en el versículo 2 y yo le he llamado predominante porque su temática domina el contenido del libro dice así y dijo el Señor ruge desde Sion y desde Jerusalén da su voz los pastizales de los pastores están de duelo y se seca la cumbre del Carmelo esa frase que llamo predominante es la que dice el Señor ruge desde Sion Dios es presentado como un león y las profecías de Amor son vistas como los rugidos que vienen de parte de Dios el rugido no es el castigo es la advertencia al castigo que se aproximaba pero ese rugido está supuesto a impresionar han escuchado ustedes alguna vez a un león rugir en vivo créanme no es como la gata que tenemos nosotros en mi casa que lo que hace es miau eso no ahuyenta a nadie un león al rugir es algo verdaderamente impactante se dice que alcanza entre 110 y 115 decibeles un motor con el mofler o el escape ruidoso alcanza 100 decibeles el rugido de un león se puede escuchar hasta 8 kilómetros de distancia y dice Amor en el versículo 8 del capítulo 3 ha rugido un león quien no temerá ha hablado el Señor quien no profetizará en otras palabras Dios ha hablado Dios lo ha denunciado cualquier animal que ruja de la manera que lo hace un león va a causarnos el impacto y el pensamiento de que es peligroso y nos criamos escuchando que el león es el rey de la selva y cuando esta figura se aplica a Dios en las escrituras el énfasis está en el hecho de que es temible en su soberanía absoluta una soberanía incuestionable e indiscutible soberano en toda la tierra y por eso puede verse aquí en este texto emitiendo juicio contra las naciones las demás naciones podían hablar de sus deidades en la antigüedad se pensaba que cada nación tenía su deidad sus deidades y el Dios por ejemplo que principalmente adoraban los amonitas era Moloc que se menciona precisamente en Amos capítulo 5 el Dios de los filipenses vemos que era Dagón cuando había una batalla entre dos naciones muchas veces se veía como la batalla entre los dioses que representaban estas naciones las naciones consideraban que Yahvé era el Dios de Israel y lo que Amos nos muestra sin embargo es que el gobierno de Dios la soberanía de Dios va mucho más allá de que no se trata no se limitaba simplemente no se circunscribía a la nación de Israel lo que vemos en Amos es el hecho de que el Señor es el Dios de todas las naciones el Dios ante quien las naciones son responsables y darán cuenta el Dios ante quien todos rendirán cuentas y Amos presenta que solo hay un Dios verdadero soberano sobre todas las naciones dice Amos 4.13 pues sea aquí el que forma los montes crea el viento y declara al hombre cuáles son sus pensamientos el que del alba se tiniebla si camina sobre las alturas de la tierra el Señor Dios de los ejércitos es su nombre no es cualquier Dios no es como esos pequeños dioses de las naciones no 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 y no es un tema único Amos otros profetas hacen referencia a esa soberanía universal de Dios y aún usan ese lenguaje que se refiere al león Jeremías 25 30 dice tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás el Señor rugirá desde lo alto y dará su voz desde su santa morada rugirá fuertemente contra su rebaño dará gritos como los que pisan las uvas contra todos los habitantes de la tierra por su parte Oseas en el capítulo 11 versículo 10 dicen pues del Señor caminarán el rugirá como un león ciertamente el rugirá y sus hijos vendrán temblando desde el occidente de Egipto vendrán temblando como aves y de la tierra de Asiria como palomas y yo los estableceré en sus casas declara el Señor es necesario recalcar que esta inclusión de estos oráculos de juicio contra las naciones en este capítulo 1 no significa que la audiencia eran estas naciones el Señor estaba enviando un mensaje a su pueblo aun cuando estaba dirigiendo estos mensajes escribiendo acerca de estas naciones y eso queda evidenciado en el capítulo 2 no vamos a estudiar el capítulo 2 a partir del versículo 4 el Señor envía un mensaje a Judá brevemente y luego ampliamente al reino del norte a Israel el mensaje principal al hablar de estas naciones era para el pueblo de Dios hemos visto hasta ahora un versículo introductorio el versículo 1 y una frase predominante el león rugirá lo que encontramos en el capítulo 2 veamos ahora una expresión repetitiva una expresión repetitiva si escuchamos con atención lo que el texto que leyó el pastor Miguel nos dimos cuenta que hay una expresión que se repite varias veces en el texto de hecho aparece ocho veces en total las primeras seis veces con respecto a las naciones circunvencinas de Israel y las otras dos veces con Judá y con Israel dice el versículo 3 por ejemplo así dice el Señor por tres transgresiones de Damasco y por cuatro no revocaré su castigo esa es la expresión que se repite dice porque trillaron entonces a Galahad con trillos de hierra esa expresión nos dice algo de la justicia de Dios por tres transgresiones y por cuatro no revocaré su castigo Dios juzgará a los hombres Dios castigará el pecado de los hombres y dice que no tendrá por eso al inocente por al malvado por eso dice yo no lo voy a revocar eso viene y puede contar los pecados de los hombres tiene conocimiento de cada uno de ellos y eso me recuerda el texto de Hebreos 4.13 y no hay cosa creada oculta a su vista sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta nada que ocultar completamente expuestos a la vista penetrante del todopoderoso Dios sabe cuantos pecados hemos cometido y no son tres ni cuatro ni diez ni veinte los expedientes de Dios tienen el registro completo de los pecados de cada uno de nosotros sin faltar uno de ellos ahí están incluidos los pecados de omisión y todos los pecados de comisión conoce los pecados de los niños niños no piensen que Dios menosprecia vuestros pecados Dios sabe cuáles son ustedes pueden entre ustedes y sus amiguitos tramar cosas y no se imaginen ni por un momento que Dios no sabe lo que ustedes a veces traman pensando que porque lo ignoran sus padres o los adultos no lo sabe nadie Dios lo sabe Dios conoce los pecados de los jóvenes jóvenes que también traman entre ellos cosas o que hacen en oculto cosas no pienses ni por un momento que no darás cuenta a Dios por esas cosas Dios lo conoce todo conoce los pecados de los adultos no estamos exentos de los adultos de cada una de las cosas cometidas y nosotros tenemos más bagaje todavía y Dios lo conoce todo y somos responsables y en el día del juicio rendiremos cuentas al Señor nuestra única esperanza es el perdón de Dios sin el arrepentimiento que conduce al perdón de Dios el juicio es inevitable e ineludible dice el Salmo 130 versículo 3 Señor si tú tuvieras en cuenta las iniquidades quien o Señor podría permanecer pero que bueno que inmediatamente dice pero en ti hay perdón para que seas temido el Señor conoce cuáles son los pecados característicos y dominantes de cada quien y como vemos en este texto conoce cuáles son los pecados característicos y dominantes de cada nación se dice se usa la expresión tres pecados más cuatro pecados que significa esa expresión bueno algunos han dado sus explicaciones de que puede significar esta frase idiomática pero es obvio que detrás de la frase está la idea de que Dios conoce a plenitud nuestros pecados el tipo de pecados la cantidad de pecados Dios lo conoce y el texto en este en este capítulo de manera particular muestra una lista de pecados en cada una de estas naciones y un aspecto dominante es lo poco que se apreciaba la vida de los demás en las diferentes naciones de alguna manera u otra eso sale a relucir Dios toma en cuenta como los hombres se tratan entre sí pero Dios no solo conoce tus pecados Dios castigará tus pecados por eso Él dice no revocaré su castigo en otras palabras el castigo va el castigo va quizás no me has visto emitirlo todavía y tú estás malinterpretando mi paciencia pero el castigo va en el caso de Damasco que es la primera ciudad que se menciona Dios destaca como trataban a los demás con un total menosprecio dice por haber deportado a todo un pueblo para entregarlo a Adán en eso en cuanto a Gaza el caso de el caso de Damasco era porque trillaron a Galat con trillos de hierro lo trataron con gran menosprecio luego en el versículo 6 está Gaza por haber deportado a todo un pueblo para entregarlo a Adán tráfico de personas usaban a las personas para su beneficio también cuando menciona Tiro en el versículo 9 por haber entregado todo un pueblo cautivo a Edom sin acordarse del pacto de hermanos infiel a sus palabras con tal de beneficiarse de los demás se explota a los demás como pasa mucho en nuestros días con el tráfico de personas de todos los niveles no solo en países que nosotros sabemos que se caracterizan por eso muchos países de Asia y África sino aún en los países más modernos y avanzados tráfico de personas Dios Dios presta atención a eso dice de Edom en el versículo 11 porque con espada persiguió a su hermano y suprimió su compasión su ira continuó despedazando y mantuvo su furor para siempre absoluto menosprecio y odio incluso hacia los demás que les llevaba a actuar sin misericordia y sin sensibilidad y Dios se fijaba en eso en el versículo 13 habla de los hijos de Amón porque abrieron los vientres de las mujeres encintas de Galaat para ensanchar sus límites una violencia desenfrenada motivada por la ambición de poder y hoy aquí está el equivalente al aborto ellos abrían los vientres de las mujeres no querían los niños de esas naciones pero hoy ocurre eso con el aborto y Dios se fija en eso en el capítulo 2 versículo 1 habla de Moab dice porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos total falta de respeto y consideración hacia los Edomitas incluyendo a sus líderes y Dios se fijó en eso y uno puede quizás imaginarse al reino del norte escuchar estas denuncias de amor sobre las naciones circunvecinas y decir amén eso es para que vean lo que es bueno lo que pasa es que unos versículos después venía lo de ellos el mensaje realmente era para que ellos oyeran y temieran se arrepintieran fue para el 722 que vino la invasión que destruyó el reino del norte miren toda la cantidad de años en que ministró a Mos y Dios dándole un mensaje que les debió mover al arrepentimiento y por no haber hecho caso sufrieron la destrucción del reino del norte en el 722 antes de Cristo aún ellos podían alegrarse cuando en los versículos 4 y 5 del capítulo 2 a Mos tiene palabras contra Judá y ellos amén es bueno porque quizás odiaban más a Judá que a las naciones que estaban alrededor la sorpresa fue cuando a partir del versículo 6 del capítulo 2 Dios se dirige a ellos de manera particular y les dedica a la sección más larga que a todas las demás naciones pero queda claro que Dios es el Señor de la historia uno lee Daniel y esa verdad brilla mientras la gente solo ve el esplendor de los grandes imperios Babilonia los Medo Persas Grecia Roma la realidad es que hay un soberano infinitamente más grande que ellos guiando la historia por eso Jesús podía de antemano anunciar su muerte y su resurrección porque no se trataba de lo que los judíos o los romanos decidían sino de lo que el Señor ya había decidido las autoridades quisieron callar a los apóstoles para que no predicaran el evangelio y la respuesta de ellos fue que debían obedecer a Dios antes que a los hombres reconociendo quien es el verdadero soberano cuando los soltaron lo que ellos hacen fue convocar a la iglesia a orar vamos a tener un culto de oración y esto fue lo que se registró de la oración en Hechos 4 24 al oír esto unánimes alzaron la voz y dijeron a la voz a Dios y dijeron oh Señor tú eres el que hiciste el cielo y la tierra el mar y todo lo que en ellos hay el que por el Espíritu Santo por boca de nuestro padre David tu siervo dijiste porque se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas y está citando el Salmo 2 que habla del reinado universal del Mesías enviado por el Padre Celestial dice se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús a quien tú ungiste para ser cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera que le rogamos a un Dios así dice y ahora Señor considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza Señor tú eres el soberano petición destruyelo para que nos vaya bien lo que pidieron fue valentía para hablar la palabra porque tú eres el soberano y es interesante la primera vez en el versículo 24 que aparece la palabra Señor allí es una palabra que habla de soberanía lo más probable es que ellos hablando estaban hablando en arameo pero cuando Lucas registra lo que ocurrió que escribe en griego utiliza dos palabras en griego aquí para hablar del Señor que hablan de esa absoluta soberanía de hecho la traducción de Reina Valera del versículo 24 dice soberano Señor tú eres el que hiciste el cielo y la tierra le estamos hablando al soberano al grande nos hablaron las autoridades pero tú eres la autoridad también aparece esa palabra en Apocalipsis 6.10 y clamaban a Gamboz diciendo hasta cuando oh Señor santo y verdadero esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra a quien le suplican al soberano el que si puede la palabra del versículo 29 Señor es Curios la que los Césares querían que se usara para ellos y los hermanos de la iglesia estaban claros en quien era el verdadero Curios y Señor el soberano el mundo en el que ministró Amos necesitaba aprender eso y el mundo en el que nos ha tocado vivir necesita aprender eso que Jesús es el Señor soberano del universo no te dejes engañar por el poder que despliegan algunos poderosos del planeta porque los espejismos son muy seductores y atractivos para conocer la realidad hay que ver las cosas a la luz de la palabra de Dios del Dios verdaderamente soberano que hemos visto hasta aquí hemos visto un versículo introductorio una frase predominante el Señor ruge y hemos visto una expresión repetitiva el castigo va Dios se fija en los pecados de los hombres y Dios no tendrá por inocente al culpable veamos ahora un veredicto funesto un veredicto funesto en cada uno de los casos que se mencionan en este capítulo uno de Amós el Señor presenta un veredicto de condenación con fuertes expresiones de juicio y observen en cada caso el Señor habla de enviar fuego y la idea en cada caso es que ese juicio es inevitable que el tiempo de la misericordia se había acabado el caso más conocido que nosotros tenemos en las escrituras de la destrucción de ciudades con fuego es el de Sodoma y Gomorra la santidad de Dios no le permite tratar el pecado con paños tibios somos nosotros los hombres los que malinterpretamos la paciencia de Dios hermanos no permitamos que la concepción de Dios que tiene el mundo sea la concepción que domine en nuestras mentes si no dejemos que sea Dios mismo quien nos describa quien el es que se revele como el es y que eso sea lo que domine en nuestras mentes y corazones por eso vuelvo y repito Dios está pronunciando estos juicios contra las naciones pero es hablando a los oídos del pueblo de Israel es hablando a su pueblo que está a Damasco le dice en el versículo 4 por eso enviaré fuego y esa es la expresión que se repite una y otra vez una y otra vez enviaré fuego sobre la casa de Asael y consumirá los palacios de Benadad también romperé el cerrojo de Damasco extirparé a los habitantes del valle de Abén y al que empuña el cetro de Betedén y el pueblo de Aram será desterrado aquí dice el Señor sobre eso escuchen lo que dice segundo de Reyes 16.9 el rey de Asiria lo escuchó y el rey de Asiria subió contra Damasco y la tomó y se llevó a su pueblo al destierro en Kir y dio muerte a Rezin la profecía de Amos se cumplió al pie de la letra con Gaza Amos 1.7 enviaré pues fuego sobre la muralla de Gaza y consumirá sus palacios también extirparé a los habitantes de Asdod y al que empuña el cetro de Ascalón desataré mi poder esa frase me impactó desataré mi poder sobre Cron y el remanente de los filisteos perecerá dice el Señor sobre los fenicios cuando habla de Tiro en el versículo 10 enviaré pues fuego sobre la muralla de Tiro Edom versículo 12 enviaré pues fuego sobre Temán y consumirá los palacios de Bosra sobre Amón versículo 14 encenderé pues fuego en la muralla de Rabá y consumirá sus palacios en medio de gritos de guerra en el día de la batalla en medio de una tempestad en el día de la tormenta y habla del destierro del destierro de un de los líderes y poderosos y finalmente Moab versículo 2 del capítulo 2 enviaré pues fuego sobre Moab que consumirá los palacios de Keriot wow que fuertes las palabras del Señor hermanos lo que una nación hace no lo hace simplemente porque es parte de su cultura y que por lo tanto hay que justificarlo es que ellos son así eso es parte de su cultura no eso no lo justifica la ética divina está vigente en todo el universo si para Dios es injusticia no importa cuán aceptable ante la sociedad sea una costumbre es una injusticia Roe versus Wade no hizo que el aborto sea legítimo sea correcto puede ser legal pero no es correcto si para Dios es inmoral entonces es inmoral y punto porque no es un asunto de consenso ninguna nación está por encima de las leyes de Dios ninguna nación se puede esconder de la mirada divina ninguna nación está exenta ante el juicio de Dios el que los hombres se exoneren de culpa no quiere decir que están exonerados de responsabilidad ante la justicia divina porque Dios no va a cambiar su manera de pensar para beneficiar a los que se rebelan contra su palabra los pecadores son los que tienen que cambiar su manera de ver el pecado y arrepentirse el canibalismo es incorrecto por donde quiera que lo veamos la quema de las viudas con los cuerpos de sus maridos en la India era incorrecto no importa la cantidad de años que tuvieran esas prácticas sacrificar niños a Molok era incorrecto los límites de las naciones no limitan ni restringen la justicia de Dios y en el día del juicio no importarán las sensibilidades religiosas ni personales se hará la voluntad de Dios y la justicia de Dios no necesariamente va a la velocidad que el hombre espera porque leemos por tres pecados y por cuatro no revocar tu castigo Dios Dios fue contando uno, dos, tres van tantos pecados Dios permitió que muchas veces secaran y todavía no juzgaba dando tiempo para el arrepentimiento hasta que y la gente malinterpreta esa paciencia de Dios pero el actuará por eso dice pero enviaré fuego no malinterpretes la velocidad de las actuaciones de Dios porque horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo y eso lo dice en el Nuevo Testamento Hebreos 10 31 en el libro de Apocalipsis aparece una escena extraña y es que en el capítulo 6 habla de los hombres incluyendo a los poderosos de la tierra tratando de huir de la ira del cordero un animal tan manso como el cordero pero esa es la figura que se utiliza la ira del cordero el cordero será el terror de los pecadores dice que decían a los montes y a las peñas caed sobre nosotros y escondednos de la presencia del que está sentado en el trono y de la ira del cordero porque ha llegado el gran día de la ira de ellos y quien podrá sostenerse leí sobre un terremoto que sobrevino a la ciudad italiana de Messina el 28 de diciembre de 1908 murieron entre 75 mil y 84 mil personas se cuenta de la condición espiritual de la ciudad que era terrible la maldad imperaba y se estaban pasando muchas resoluciones que hacían violencia a la moral y a las buenas costumbres pero leí también de una publicación que se hizo tres días antes del terremoto en una revista llamada El Teléfono he leído de esa publicación en par de fuentes pero no he podido corroborar con exactitud los hechos sin embargo sirve de ilustración y lo que se dice es que tres días antes del terremoto en esa revista se publicó una parodia de la navidad burlándose de Cristo y al final desafiaba al Señor diciendo que se dejara conocer con un terremoto y en tres días casi la mitad de la población pereció probablemente en uno de los terremotos más grandes de Europa con Dios no se juega sea que haya pasado exactamente así o no hay historia sabemos lo del Titanic y otras cosas más Dios no puede ser burlado lo que el hombre sembrare eso también cosechará lo que pasa es que Dios da oportunidad al arrepentimiento dice Pedro en segunda de Pedro 3.9 el Señor no tarda en cumplir su promesa según algunos entienden la tardanza sino que es paciente para con vosotros no queriendo que nadie perezca sino que todos vengan al arrepentimiento Dios quiere que vengamos todos todos al arrepentimiento Dios no quiere que nos quedemos como estamos y que justifiquemos nuestros pecados sino que nos arrepentamos porque si no daremos cuenta por nuestros pecados por cada uno de ellos y sigue diciendo Pedro pero el día del Señor vendrá como ladrón en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ellas serán quemadas puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esa manera que clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad esperando y apresurando la venida del día de Dios en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor Pedro no está escribiendo fábulas Pedro está narrando lo que ciertamente ocurrirá y explica esto no ha pasado todavía porque te está dando tiempo y oportunidad para el arrepentimiento no la desperdicias pero pero como se dirige a los hermanos y les dice que clase de persona no debéis ser vosotros si Dios es así era como lo que le estaba diciendo a las naciones pero al oído del pueblo de Israel si yo actuaré así con las naciones no se descuiden arrepiéntanse ustedes Dios no es indiferente a los pecados de su pueblo ciertamente la posición del mundo de los incrédulos es terrible pero de ninguna manera concluyamos que somos inocentes ni que el Señor no tendrá trato con nosotros las cartas a las siete iglesias de Apocalipsis son una muestra de eso Cristo no ignoró los pecados de esas iglesias los incrédulos hacen bien sin embargo en ser observadores de la realidad de que Dios nunca es ligero ni superficial con el pecado ni siquiera con lo suyo lo de su pueblo por eso dice 1 Pedro 4 16 si alguno sufre como cristiano que no se avergüence sino que glorifique a Dios porque es tiempo porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios y si comienza por nosotros primero cual será el fin de los que no obedecen al evangelio de Dios si el justo con dificultad se salva que será del impío y del pecador y nosotros no podemos ver los juicios de Dios sobre el mundo con indiferencia ni con aire de superioridad porque solamente es por la misericordia de Dios por eso dice el salmo 103 no nos ha tratado según nuestros pecados ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades Dios ha tenido gran misericordia de nosotros esta verdad no tiene la intención de hacer que el pueblo de Dios viva en terror sino exhortarnos a vivir de una manera digna del evangelio Cristo nos salvó nos alcanzó con su gracia y como resultado nosotros debemos vivir en una adoración agradecida y obediente al Señor que nos compró con su preciosa sangre porque darle la mitad del corazón cuando se lo podemos entregar completo porque ser mediocre cuando lo que Dios se merece es una adoración excelente que gran salvador hemos visto un versículo introductorio una frase predominante una expresión repetitiva un veredicto funesto pero no quiero terminar ahí quiero que veamos ahora una invitación propicia el libro de Joel contiene una expresión muy similar a la que yo les leí con referencia al rugido de Dios como el gran león soberano en el libro de Amos pero a diferencia las palabras de Joel contienen unas palabras muy consoladoras dice Joel 3 16 escuchen y vean la similitud con lo que leímos en Amos el Señor ruge desde Sion y desde Jerusalén da su voz y tiemblan los cielos y la tierra pero el Señor es refugio para su pueblo y fortaleza para los hijos de Israel ese mismo león que ruge de manera tan espantosa y temible ese mismo león que juzgará al mundo con justicia ese mismo león constituye el verdadero refugio de los que se salvan créeme que no te sentirás igual de seguro si tu refugio es en la gatita que yo tengo en casa pero cuando se habla del león que te va a proteger tú dices no me siento seguro ahora sí la seguridad no se encuentra tratando de huir del león el verdadero refugio es el león en las crónicas de Narnia en el volumen el león la bruja y el ropero encontramos el siguiente diálogo quien es Aslan preguntó Susana Aslan como es que ustedes no lo saben es el rey es el señor de todo el bosque pero no viene muy a menudo jamás en mi tiempo ni en el tiempo de mi padre sin embargo corre la voz de que el ha vuelto está en Narnia en este momento y pondrá a la reina en el lugar que le corresponde el va a salvar al señor tú no ustedes y pregunta Edmundo y no lo transformará en piedra o sea esa reina mala no va a transformar Aslan en piedra dice por Dios hijo de Adán que simpleza dices dijo el castor y rió a carcajadas convertirlo a él en piedra si ella logra sostenerse en sus dos piernas y mirarlo a la cara eso será lo más que pueda hacer y en todo caso mucho más de lo que yo creo no, no, no él pondrá todo en orden como dicen estos antiguos versos el mal se trocará en bien cuando Aslan aparezca ante el sonido de su rugido las penas desaparecerán cuando descubra sus dientes el invierno encontrará su muerte y cuando agite su melena tendremos nuevamente primavera entonces todo cuando lo vean concluyó el castor pero lo veremos preguntó Lucy para eso los traje aquí hija de Eva los voy a guiar hasta el lugar donde se encontrarán con él es un hombre preguntó Lucy vacilando Aslan un hombre exclamó el castor con voz severa ciertamente no ya les dije que es el rey del bosque y el hijo del gran emperador más allá de los males no saben quién es el rey de los animales Aslan es un león el león el gran león oh exclamó Susana pensé que era un hombre y él se puede confiar en él creo que me sentiré bastante nerviosa al conocer a un león así será queridita dijo la señora castora eso es lo normal si hay alguien que pueda presentarse ante Aslan sin que le tiemblen las rodillas o es más valiente que nadie en el mundo o es simplemente un tonto entonces es peligroso dijo Lucy peligroso dijo el castor no oyeron lo que les dijo la señora castora quien ha dicho algo sobre peligro por supuesto que es peligroso pero es bueno es el rey les aseguro estoy deseoso de conocerlo dijo Pedro aunque sienta miedo cuando llegue el momento eso está bien hijo de Adán dijo el castor wow que que hermosura en la presentación del balance de quien es este león y que precisamente es nuestro refugio y amados hermanos nosotros encontramos otra vez esta figura del león en el nuevo testamento Apocalipsis capítulo 5 y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera sellado con siete sellos vi a un ángel poderoso que pregonaba a gran voz quien es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos y nadie ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra podía abrir el libro ni mirar su contenido y yo lloraba mucho porque nadie había sido hallado digno de abrir el libro ni de mirar su contenido ese libro en Apocalipsis es el libro de los juicios de Dios contra las naciones entonces uno de los ancianos me dijo no llores mira el león de la tribu de Judá la raíz de David ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos Dios designó a su hijo como el administrador de los juicios divinos que se despliegan a lo largo del libro de Apocalipsis pero en ese mismo capítulo el león ahora es presentado como un cordero en ese mismo capítulo en el versículo 8 y ahora se dice algo del grupo de los que han sido redimidos por él para los redimidos la historia termina alabando y dando gracias al león de la tribu de Judá versículo 9 y cantaban un cántico nuevo diciendo digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua pueblo y nación y los has hecho un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos y el número de ellos era miríadas de miríadas y millares de millares que decían a gran voz el cordero que fue inmolado digno es de recibir el poder las riquezas la sabiduría la fortaleza el honor la gloria y la alabanza en el cielo lo que haremos será adorar a ese león rugiente y soberano el refugio de nuestras almas no te alejes del león acércate al león refúgiate en el león esa es tu salvación y la mía no huyas de Dios no podrás evitar enfrentar a Cristo en el día del juicio refúgiate en Cristo ¿cuándo? hoy hoy es el día aceptable hoy es el día de salvación entrega tu alma a Cristo deja de luchar con Dios ríndete ante su potestad ante la vida por la vida